En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa será despedido con homenajes póstumos. Asistirá el presidente López Obrador, miembros del Poder Judicial, políticos, personalidades, así como los poblanos que desean despedirse. Perú declara estado de emergencia por 30 días tras manifestaciones violentas. Se espera que las Fuerzas Armadas intervengan en distintos puntos clave para restablecer el orden, mientras que el destituido presidente Pedro Castillo convoca a sus simpatizantes a una protesta. El régimen de Irán condena al futbolista iraní Amir Nas Asadani por participar en las protestas a favor de los derechos de las mujeres en su país. La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales pide a las autoridades iraníes eliminen la pena. El presidente López Obrador pide a Bad Bunny considere presentarse en el Zócalo. Sin paga, sería una colaboración.